Hola, quiero invitar a los emprendedores digitales a participar de la convocatoria de crecimiento y consolidación de negocios digitales de apps.co, que tiene como objetivo maximizar el potencial y la sostenibilidad de hasta 90 empresas en 6 ciudades del país, como lo son Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Manizales y Medellín. Durante el acompañamiento de 13 semanas, las empresas seleccionadas podrán recibir beneficios como gobierno corporativo, asesoría, entrenamiento en áreas claves de sus empresas, como son finanzas, mercadeo, negocios y desarrollo de producto. Reciben también un kit digital, espacios de coworking y eventos de relacionamiento que permiten fortalecer su estrategia de crecimiento en el mercado. Recuerden que la convocatoria está abierta hasta el 14 de agosto. Pueden aplicar y ver más información en la página web apps.co.